Claro, en el primer tiempo tuvimos ciertas aficiones, pero en el segundo tiempo, en el otro tiempo, el profe nos habló, nos motivó y creo que en el segundo tiempo salimos con todo, nos bolean y a pesar de eso nos levantamos y supimos sacar resultados. El tiro libre era tuyo, estaba dispuesto así, ¿qué pasó por tu mente? ¿Voy a ponerlo ahí abajo? Háblame de ese momento. Claro, cada vez que voy a patear, antes de patear estoy decidido de dónde va y la apunte a su palo porque sé que lo estaban tapando y gracias a Dios salió. Eric, ¿qué tanto de motivación sirve este triunfo de cada partido que viene por El Salvador? Mucho, claro, nos llena de confianza, ahora vamos a Panamá, sabemos lo que nos pasó en El Salvador, ahora vamos a Panamá y tenemos que sacar los tres puntos. ¿Cómo se vivió eso al interno, fue el camerino, toda esa celebración? Disfrutamos, claro, disfrutamos, creo que los compañeros se lo merecen, estoy muy orgulloso de ellos por el gran esfuerzo que hicieron. Eric, definitivamente usted a mí es una reacción importante, ¿dónde estuvo el punto donde todo cambia para el equipo panameño y se lo va a rematar? Bueno, sabemos que tenemos un grupo de muy buenos jugadores, creo que el primer tiempo estábamos más o menos ahí y en el segundo tiempo nos llenamos de motivación, de confianza y supimos revertir el marcador.